¿Cómo ha tomado el grupo estas críticas? ¿Cómo lo ha tomado el profesor Moisés Varas? Pues el trabajo que venimos haciendo esta semana está dedicado a las cuatro últimas partidas que nos quedan, más aún porque no nos salieron las cosas del local. Tal vez este resultado abultado que estuvieron a favor de Racing en el primer partido era algo que quieras o no se podía llegar a dar por todos los inconvenientes que tiene viajar, la altura y quiera o no, en Guamachico se siente mucho más en otro sitio. Así que estos días han sido bastante importantes para nosotros porque hemos tratado de conseguir un once que esté de acorde a la altura, de acorde a las necesidades, pero más aún con acorde a la actitud que nos pedía en el partido que jugamos del local. Bien, ¿cómo ha tomado el grupo el partido de este fin de semana? Lo ha tomado de la mejor forma porque se ha metido más, está un poquito más compenetrado con la idea de que aún se puede al menos llegar a un repechaje y que qué equipo grande o qué equipo que sueña con ser campeón no ha tenido inconvenientes en el camino. La verdad es que nosotros lo conocemos al equipo porque ya hemos jugado en contra de ellos en la final departamental y no ha cambiado casi a muchos días sobre ese equipo, ahora han sido unos dos. Y creo que también el equipo a la ida, en la final de la departamental que jugaron, no jugó con todo. Con todo lo que tiene ahora no jugó, no jugaron ningún refuerzo y jugaron disminuidos porque la mayoría tenía una lesión por ahí. Creo que este partido se va a tornar bastante interesante porque tanto ellos como nosotros jugamos la vida ya que si nosotros les saquemos un punto a ellos de locales, prácticamente es como si el equipo en sí ya se hubiera eliminado el de ellos. Bien, la última. ¿Esta situación por la que pasan ustedes genera una presión o una obligación al equipo de sacar un resultado positivo? Creo que por las características de los jugadores que tenemos dentro de la región, tal vez los mejores, pues sí hay un poco de presión al querer, no sé, hacer las cosas mucho mejor de lo que se dio en el partido o de lo que se venía dando en los últimos encuentros. Nosotros jugamos con la presión de que solo dependemos de nosotros. Esto no va por un resultado de que pierda otro o algo así. Creo que tenemos en realidad las armas como para poder al menos robarle un punto a Alancas en cuestión de visitas y así nosotros tengamos una posibilidad más de poder llegar a un reflejaje, ¿no? Que no está muy lejos porque si te das cuenta, creo que el puesto 24 está con dos puntos o tres. Solo nos llevan dos. Y si por ahí se da un resultado en contra de eso, pues creo que los beneficiosos vamos a hacer nosotros porque aún tenemos dos partidos de local.